¡Aplausos! 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 ¡Seremos como los que suelengan! Mi boca llenara de risas ¡grita a Dios que ganan la panza! ¡Entonces miran las naciones! ¡Grantes cosas ha hecho el Señor! ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! Una vez más vamos a decírselo Cuando el Señor se devolverá Canta mi vida Se devolverá Como Dios que suena Mi boca llenará de prisa Mil labios de alabanza Entonces dirán mi Sissipi Grandes cosas ha hecho el Señor Mil labios de alabanza Y entonces dirán mi Sissipi Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Y entonces dirán mi Sissipi Y entonces dirán mi Sissipi ¡A la burla! Así como David cantaba Así como David lanzaba Así como David fluía en su presencia Así como David cantaba Así como David lanzaba Así como David fluía en su presencia Si me está llenando A la respiración Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, el feliz o mi rey Y no, no puedo parar de alabarte y no 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 No hay santos en nuestro Dios No hay santos en nuestro Dios No hay santos como nuestro Dios Y no hay santos en nuestro Dios No hay santos como nuestro Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y a su nombre!